Tanuki, en este video te cuento si Halo llegará a Playstation, Take-Two despide a más de 70 empleados y hay juegos gratis en Epic y Amazon. Take-Two es diabólico, pues ha dado mucho de qué hablar al cerrar estudios y despedir a muchos empleados. Se reporta que dos estudios de Pre-Bite Division, Roll7 e Intercept Games han sido víctimas de esta ola de cambios. Roll7 es conocido por Oli Oli War, un indie genial de patinetas, mientras que Intercept Games estaba trabajando en Kerbal Space Program 2. Aunque el futuro de Kerbal Space Program 2 parece seguro por ahora, lamentablemente más de 70 personas perdieron sus empleos gracias a que Take-Two ha estado buscando estabilizar sus finanzas y proyectos futuros. Y esto incluye una reestructuración que ha dejado a muchos sorprendidos. Esperemos quienes fueron afectados se encuentren nuevas y mejores oportunidades pronto. ¿Xbox podría llevar sus joyas como Halo y Forza a Playstation? Según el periodista Jess Corden, Microsoft está pensando en expandir sus juegos First Party al ecosistema de Playstation. Imagínate jugar Halo o Forza en una Playstation. La estrategia de Xbox ha estado cambiando hacia un enfoque más multiplataforma, y parece que el éxito de juegos como Sea of Thieves en otras consolas ha sido clave para esta decisión. Aunque nada está confirmado oficialmente, la idea de ver juegos de Xbox en Playstation y Nintendo es emocionante para muchos. ¿Será que pronto veremos al Master Chief venciendo al Covenant en una Playstation 5? Esto sin duda marcaría un cambio importante en la industria de los videojuegos. Estaremos al tanto para ver cómo se desarrollan estas noticias. ¿Quieres regalitos? Como cada jueves, la Epic Game Store está regalando juegos. Y esta vez estamos hablando de Orcs Must Die 3 y Cat Quest 2, dos joyitas que han recibido geniales reseñas. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Solo sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Epic, busca los juegos que te gusten, luego dale al botón Obtener en el lado derecho de la pantalla. ¡Y listo! Los juegos serán tuyos sin pagar ni un centavo. Recuerda que esta promoción es solo por tiempo limitado y termina el 9 de mayo, así que date prisa y descárgalo. Pero si eres suscriptor de Amazon Prime, recuerda que no solo ofrece envíos rápidos y series geniales. Como miembro, puedes reclamar increíbles juegos cada mes con Prime Gaming. En abril se entregaron 13 juegos y en mayo llegan 9 juegos más para tu colección. ¿Qué juegos puedes reclamar? Aquí te dejo un adelanto de los más destacados. Tomb Raider, Game of the Year Edition y Lego Star Wars 3 de Clone Wars. Los puedes bajar ya. Fallout 3, Game of the Year Edition, estará disponible a partir del 9 de mayo. Además de los próximos días, podrás disfrutar de juegos como Nine Witches, Dark City, Electrician Simulator, The Forgotten City, Hundred Orcs Games y Spirit of Mystery. No te pierdas estos regalos exclusivos de Prime Gaming. ¿Estás listo para el debut de Defiant? El nuevo juego gratuito de Ubisoft ya tiene fecha de salida. Defiant debutará el 21 de mayo. Para Xbox Series, Playstation 5 y PC. Y viene cargado de contenido que durará 6 semanas. ¿Qué podrás encontrar en esta pretemporada? 5 modos de juegos, 24 armas para elegir, 14 mapas desafiantes, 5 facciones con personalidades únicas. Y eso no es todo. Ubisoft tiene grandes planes para Defiant. Después de la pretemporada, nos esperan nuevas temporadas cada 3 meses, con toneladas de contenido fresco. Incluyendo 4 temporadas adicionales planeadas para el primer año. Nuevas facciones, armas y mapas. Y muchos Battle Pass llenos de recompensas geniales. ¿Qué te parece este Free to Play? ¿Le vas a dar una oportunidad? Se acerca el May de Fork y eso solo significa una cosa. Una colaboración épica en Fortnite. Nuevas construcciones en Lego Fortnite. Una ballesta Wookiee en el Battle Royale. Y eventos increíbles en Mos Eisley. Y eso no es todo. Tendremos la presencia del mismísimo Darth Vader y su escuadrón de Strong Troopers. Además, podrás desbloquear una mochila retro y niveles especiales al completar misiones épicas. Pero tendrás que apurarte, porque todo este contenido estará disponible solo hasta el 14 de mayo. No podemos olvidarnos de las skins inspiradas en Darth Maul y The Mandalorian para el Rocket Racing. Y regresan las skins clásicas como Boba Fett, Han Solo, Leia Organa y muchas más. Así que prepara tus dables de luz y únete a la batalla en Fortnite. ¡Que la fuerza te acompañe! Nuevos rumores de la Nintendo Switch 2 están haciendo vibrar a la comunidad gamer. Dicen por ahí que el próximo Switch 2 podría tener una batería con más horas de juego portátil. Sí, escuchaste bien. Más horas de diversión en tus manos sin preocuparte por quedarte sin batería. Según las fuentes de Murlow is Dead y The Fox, quienes revelaron los detalles en el podcast Broken Silicon, esto gracias a IGN, el Switch 2 podría tener una velocidad de reloj más baja en modo portátil para mejorar la autonomía. Esto significa más tiempo jugando donde quieras. Y eso no es todo, también se habla de tecnologías avanzadas como el trazado de rayos y el DLSS de NVIDIA. Solo esperemos que por lo menos una de todas estas cosas que dicen sean ciertas. ¡Has llegado al final del video y ya estás informado! Pero si quieres saber si es posible que Xbox tendrá una consola portátil, checa este video. Muchas gracias por ver y si te gustó suscríbete, dale un bonito like y compártelo con tus amigos. ¡Nos vemos la próxima!